Música Segundo, con la segunda mitad, la segunda parte, esta mesa se titula Más allá de los juegos, el día a día de los deportes menos mediáticos y esta mesa es totalmente de eso de la comunicación y de la gestión deportiva Así que vamos a hablar un poco de ese no tratamiento en el ciclo paralímpico y su herramienta que utilizan ellos para comunicarse porque las cuatro personas que tienen muy clara la importancia de las redes sociales la utilizan, llegan y sobre todo para la marca personal, para la marca de flu Entonces ahora voy a ir presentándolo uno a uno y voy a invitar a que cada uno comente los secretos que quiera de su gestión comunicativa en su entidad, en su grupo, en su propia marca personal como en caso de Pati Bazzaro Vamos a empezar en la izquierda, Alberto Rubio empezó en el mundo del periodismo deportivo digital con la información de mi caja solo bajo durante cuatro años en la radio acabó teniendo su propio programa dedicado al motor desde la pole y fundó el diario local Estación Deportiva desde hace tres años en cabeza de equipo de comunicación del Rincón Fertilidad Málaga de Balbuano Femenino que milita en la división de honor o sea, en la máxima competición nacional voy a presentar a todos y ya voy dando paso a las preguntas para que no... El siguiente es Nacho Gutiérrez empezó la comunicación a través de la radio y poco tardó en soltarse para narrar a través del Inalámbrico o como locutor partiendo de Unicaja y del Málaga saltó a la televisión, me trabajó en Canal Sur 4 y Antena 3 y su etapa como presentado en el comentarista de voceo comenzó en 2013 y desde entonces su nombre está ligado a infinidad de verdades que por desgracia sin su esfuerzo no habría habido casi o muy poca a los medios de comunicación La siguiente es Fakir Bazzaro es una de las pioneras de la práctica de la grima adaptada y logró el oro en Barcelona no vendida en los Juegos Paralímpicos y lleva un total en su palmarés si no me como ninguna de 98 medallas lo que no me come alguna, lo siento al secretario de distintas áreas del deporte como la gestión, el coaching fue responsable del plan paralímpico y la Fundación Andalucía Olímpica y ahora se está en cargo de concejalada de la Ciudad de Ayuntamiento de Málaga sin olvidar su marca personal de deportista paralímpico que nos también contará un poco el tema de sus redes sociales y mi última oponente Padri Ruiz es periodista durante 12 años fue redactora de economía del diario ABC en Madrid número 1 de su promoción con obtención del primer premio nacional de terminación de estudios en ciencias de la información actualmente es la responsable de comunicación del Real Club Mediterráneo ha pertenido a la Junta Directiva de la Asociación Magdalena de la Prensa Deportiva y Gran Conectadora de las Coberturas de las Disciplinas que su club lo va a que ahora ya comentará un poco más como veis la reemocional o natación así que yo doy paso a qué herramientas utilizáis vosotros para que estos deportes con menos seguimiento mediático lleguen a los medios y contáis lo que queréis contar Bueno pues por mi parte lo primero es dar las gracias por contar conmigo y con todos los compañeros para esta charla y herramientas pues todas las posibles todas las necesarias como has dicho somos deportes minoritarios en mi caso el valor humano y hay que comprender también los dos lados aquí yo veo que todos hemos estado en los dos lados de lo que es la comunicación y sabemos también las dificultades que hoy día tienen los medios de falta de personal y somos muchos deportes que queremos ser cubiertos ¿qué pasa? nosotros tenemos que darlo todo muy mascadito yo mando mi nota de prensa y bueno pues yo grabo un vídeo de una entrevista a una jugadora y mando el vídeo editado mando el vídeo con el audio extraído mando transcrito el vídeo y mandas fotos y mandas el vídeo por Instagram y lo subes a Youtube lo das todo muy hechecito para que pues sea solo cortar y pegar a lo mejor o que una radio coja el audio y directamente lo puedas meter para intentar facilitarle la cosa a los compañeros periodistas para que ellos puedan tirar de ti luego también nuestra labor pues por ejemplo yo considero que mi labor es totalmente distinta a un jefe de prensa de un Málaga o de un Umicaja porque ellos tienen que ir gestionando todas las peticiones a mí lo que me toca también un poco es ir tocando las puertas ir molestando un poquito a los compañeros irles recordando oye que tal como que no me sacan nada de tal niña te llevo una niña al periódico tienes que ir también facilitando las cosas es decir tenemos que tener muchas herramientas movernos mucho y también creo que ser muy creativos intentar sacar cosas inventar cosas que gusten yo tengo un ejemplo por ejemplo el año pasado la campaña de abonados del palo creo que fue espectacular y era algo muy sencillo era como una rueda de prensa de Fernando y era una cosa muy simple pero dieron en el clavo entonces eso gusta y salió en todos lados entonces tienes que ser creativo pensar mucho intentar inventar y también ser muy servicial en total que cada vez que te llamen para algo estar a ello y ofrecerte bueno yo en mi caso lo primero muchísimas gracias por invitarme y lo segundo cuando vea gente haciendo aquí tanta historia de superación personal te queda te queda boquiabierto porque te das cuenta que al margen del fútbol hay mucha gente que merece todos los respetos lo bueno de estos tiempos es que el fútbol se ha desmitificado es decir la gente se ha cansado de las actitudes un tanto a veces chulescas y de niños chicos de muchos futbolistas entonces lo bueno es que la gente hoy cuando va por su deporte va por las redes se deja de tontería y se va directamente a su deporte a ver que encuentro yo en mi deporte y ahí encuentras un nicho muy bueno en la red lo segundo en mi caso yo tengo un deporte sin ser ni el mejor un deporte complicado pero un deporte también que tiene una cosa muy buena el boxeo llama la atención te puedo no gustar pero haces así con la cabeza y la mira entonces en mi caso intenté romper muchos tópicos muchas cosas clásicas muchas películas de gánster y muchas incultura que hay en el sentido de que de que por fin es que no tengo aquí pero me encantaría mi muro de Facebook empieza a poner fotos y parece que eso es un festival de Disney Channel todas guapísimas todas bonísimas y cuando empieza a profundizar y dice cuidado con las tonterías con los tópicos dice detrás de esta mujer hay una tricampeona del mundo diputada hay una tricampeona del mundo concejala de deportes en Valencia hay una chica con carrera hay una chica que está luchando hoy por ejemplo presentaba una chica para un campeonato del mundo y la chica lleva 20 años y nadie sabe tú la ves y parece que un perdón como yo le digo hay mi guiri loca tú la ves con su trencita con su no se cuento y la tía la has visto que ha sido campeón de Europa lo bonito de mi caso es que la incorporación de la mujer ha servido para quitar mucho tapujo y para ver que es un deporte que le gusta en mi caso por ejemplo también en el caso del boxeo gracias a los tiempos que están pasando digamos que los puretas la ha dado por el running la ha dado por otros deportes y el boxeo se ha convertido en una opción deportiva yo tengo amigos que por ejemplo tienen en Madrid un gimnasio con 500 mujeres haciendo boxeo no hace falta que se tengan que subir al ritmo es una opción deportiva porque el boxeo como otras cosas en la vida no sé son de esas cosas que te engancha que te apasiona te picas contigo mismo como el running y al final tienes una condición física sin tú quererlo exquisito en mi caso el boxeo llama la atención así que llama la atención pero he tenido que limpiar cuando nosotros ofrecemos una especie de servicio de prensa hacemos una cosa que es digamos una cosa integral es decir tú te quedas en manos nuestras pero tú te tienes que someter entre comillas a nuestra dictadura hemos intentado quitar palabras comentarios actitudes y por suerte no sé por qué en el boxeo es una cosa muy noble será porque son dos chicas o dos chicos que se llegan a demostrar tanto encima en un ring que después no tienen tiempo para tonterías yo llevo cerca de 50 veladas presentadas y como aficionado pues yo le doy 30 que he disfrutado y solo una vez he visto a un padre gritar y al final he terminado echándole todo el mundo y he visto combates muy duros y cosas muy duras y sé que el deporte pues lógicamente el boxeo señores lo siento es un deporte tiene unos valores ¿por qué? porque disciplina porque te exige tanto que te dejas de tonterías y porque que la persona el chico o la chica que está delante quiere lo mismo que tú te dejas de tonterías y aparcas actitudes una cosa es la pose me gusta el espectáculo la chulería el guiño mi tatuaje mi pelado pero cuando te subas a un cuadrilátero te tienes que olvidar esas tonterías seas chico seas chica y eso hoy en día la gente se está dando cuenta uno como opción deportiva ¿qué me ocurre? que con las redes se encuentran muchas cosas que son reales muchas cosas que va directo fotos de combate fotos de sponsor a mí las redes en ese caso lo voy a decir así me ha servido para financiar muchas cosas ¿por qué? porque hay gente oye pues carnicería Manoli oye pues Manoli le cuesta ponerme 150 euros para una velada pero 150 euros de aquí 150 euros yo ya me encargaré de ir a Manoli y decirle gracias Manoli por hoy apoyarnos la velada pero Manoli quiere eso si Manoli me está dando 200 euros ¿por qué quiere eso? porque le cuesta pero tanto él como vulcanizados braulios quien sea a la gente que apoya entonces hay que moverlo oye lo hacemos un poco yanqui pues sí me está apoyando en mi evento deportivo yo le enseño en mis redes y yo le doy publicidad ¿por qué? porque si no lo puedo me sentaba hace tiempo haciendo una velada en Sevilla y me encuentro un chico y me dice y yo vaya cartel que tiene un cartel la mitad de publicidad y a mí me da igual gracias a eso he podido llenar el palacio de Porte de Oviedo pero es que yo tengo 25 tíos que me están apoyando y yo me debo de ellos que me encantaría un cartel muy bonito con una pose tipo las becas sí pero te digo esas maneras de financiar y entonces ¿por qué? pues en las redes yo encuentro el calcio ejecutivo el engañar entre comida y enganchar a la gente oye venga vamos venimos ¿por qué? porque al deportista le gusta todos somos un poco narcisistas y le gusta verse por eso digo yo que es muy importante el papel de las redes es muy importante en las redes de contacto que tienes al lado hacer tu digamos tu red de socios es muy importante y yo cojo a los padres a veces me da un poco vergüenza aquí están prohibidos los comentarios determinadas palabras que se utilizan para en este caso los deportes de contacto y son cosas diferentes porque una cosa es una pelea en la calle otra cosa es un enfrentamiento o un combate y entonces yo me he usado mucho esos medios he usado muchos medios y después lo que dice él me siento súper identificado es que me encantaría ser un jefe de prensa yo no soy jefe de prensa me siento a veces apagafuego hoy me llamaba oye vamos a hacer una entrevista sí, sí, una entrevista y tuve la entrevista y dices rapidito que tienes 45 segundos ¿qué? no, que entras 45 segundos y picadito ah, y te voy a hacer dos preguntas y me responde no me responde a todo el tirón me responde A B y después C vale entonces hacia eso iba en día el deporte ¿sabes? hacia eso va en deporte o vas a una rueda de prensa y oye pues mira yo que sé pues Paqui está aquí y tiene pero de pronto Paqui conoce al alcalde de Villanueva del Trabuco y con perdón la señora no tiene ni puñetera idea que es un florete que es un beso y que consiste un asalto de olimpiada y por qué a qué viene tu che pues se puede entonces habrá uno que él como yo seré uno friki que lidera por la trara concejala a ese nuevo concepto que estamos y después le tenés que decir concejala si quieres yo le paso a su jefe de prensa la nota de esto y tal ah muy bien muy bien muy majo pero tú has conseguido que salga en Miguel Turra en Villanueva en Trabuco en Cuenca Lérida y al final es a donde voy pero es que tienes que hacerlo así te tienes que superar yo en mi caso pienso que las redes sociales han venido muy bien la gente ya está cansada de los estereotipos de la historia que siempre nos llama la atención que bonito el avión de Ronaldo el tatuaje del otro pero siempre la gente hoy en día con esos medios y eso hay que aprovecharlo hay que crear dependencia ¿por qué? porque yo sé porque estoy a las 2 de la mañana hay fotos que veo y veo a 40 tíos y a 40 chicas oye que chulo igual que ella pues puede haber campeonato oye pues hemos venido de un europeo a las 3 de la mañana que bonito que fulanita ha conseguido una medalla en el clima pues hay que darle al público un poquito a las 3 de la mañana oye pues si tienes 3 fotos las pones y ya mañana te pones tu crónica creo que hoy en día se permite pero sigue habiendo mucho mucho curro digamos no sé cómo decirte de base de lucha muy cerca del cliente muy cerca de los padres y en mi caso por ejemplo lo de los padres luchando luchando yo la cabeza muy alta de que y la gente que participa porque también de verdad mueves a un potencial de 300 o 400 personas con familia de verdad nada yo el otro día fui al homenaje del Chateau Benítez en Marbella y tuve la oportunidad y acabé a las 4 de la mañana con los padres de los boxadores amateurs tomando un café en la cafetería con Antonio con los árbitros de Almería te gusta te gusta te gustaría traer un cámara y decirle desde el 5P que todo nuevo es el cautivo porque le gusta ese sensacionalismo porque vende porque vende mejor un bozador sonado o tirado llamándose de Vallecas que un tío que se levanta como Samuel Molina a las 6 de la mañana que está estudiando primero bachillerato y que ha sido dos veces campeón de España del peso pluma y super pluma y están locos por ficharla en Estados Unidos pero ¿qué hacemos? ¿qué vendemos? aquí bueno yo bueno muchísimas gracias por invitarme a estar aquí la verdad que estoy emocionada de escucharlo a todos porque yo vengo estoy ahora en otro mundo distinto y volver aquí es como estoy emocionada incluso de escucharte porque es como es como volver a mi casa volver al mundo donde creemos en los sueños la gente del deporte cree en los sueños tenemos capacidad e ilusión para luchar por ello que es lo que yo he hecho toda mi vida y entonces bueno cuando no hay límites porque como no tienes nada que perder ¿por qué vas a perder? si ya lo tenemos todo perdido nosotros los deportistas paralímpicos ¿a quién le hemos importado alguna vez? ¿a nadie? si yo gano una limpiada con una garrafa puesta porque no tenía protección en el pecho a poca gente entonces yo me acuerdo que mi primera tuve la gran suerte que bueno mi primera mi primera incursión en el deporte a alto nivel fueron las olimpiadas del 92 y que el primer reportaje que me hicieron me lo hizo mi querido y ya ausente Paco Rangel al que creo que todos conocemos y todos recordamos cuando el periodismo en Málaga todavía cuando el diario sur era el diario sur familiar cuando los periodistas eran los redactores le daban al deportista esa importancia humana y te seguían y te... un poco lo que hace Laura con nosotros ahora con los chicos y con la gente nuestra y gracias a Paco yo era una deportista paralímpica me llamaban la niña yo era la niña que claro donde la hay pobrecita que lástima mira cojita que va a ir a la olimpiada ella pobre pues la niña se trajo dos medallas de Barcelona que nadie esperaba y empezó una carrera fulgurante pues que que ha durado pues casi un montón de años y durante todo ese tiempo he estado en muchos juegos he participado en seis juegos paralímpicos mi experiencia personal pues ha sido muy dura ¿por qué? porque al principio con un deporte adaptado un deporte desconocido que nadie conoce ni la esgrima mucho menos la esgrima para cojo la esgrima en si de verdad nadie tiene ni idea de lo que es ni yo misma sabía que existía hasta que me lo presentaron y me enamoró y bueno y empezar un poco la casa por el tejado empezar tener la buena mala suerte de empezar ganando un oro que pesa muchísimo cuando nadie sabe quién eres cuando encima eres una niña de un vamos que y encima con una discapacidad que ya te estigmatiza más encima en un mundo eminentemente masculino porque el deporte todas sabemos que es un mundo muy masculino pues no ha sido fácil no ha sido fácil porque no había recursos yo era medalla olímpica campeona del mundo campeona de yo qué sé de todo y yo seguía llevando una silla de ruedas de la demie silla de ruedas del 1960 que pesaba 500 kilos y cada vez que tenía que embarcar en un vuelo era un problemón porque aquello ni se desarmaba y era el caso es que que bueno que cuando hemos competido cuando no hemos tenido nada cuando en unos juegos de Barcelona te intentan echar de la competición porque tu chaquetilla no es oficial tu silla no es oficial no llevaba nada oficial porque estamos en España porque necesitamos los juegos nos gastamos una pasta pero resulta que al equipo español hasta el día antes de salir no me dieron un guante completo porque yo el guante no tenía bien por este lado por fuera pero por aquí no tenía de aguante estaba roto de tanto entrenar y el día antes me dieron un guante para que lo entrenara claro y me dieron una espada nueva tampoco estaba 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 habituada tampoco ni siquiera el mango era mío yo competí con un brazo lesionado con una anestesia loca es decir vamos a ver cuando todas esas cosas pasan y te sucede el milagro de conseguir un podio y que se oír el himno nacional de tu país gracias a ti es algo que que es tuyo es un minuto de gloria cuando gana eso lo sabes tú Marcelo que también lo ha vivido eso es algo muy íntimo es algo que no verdad David no podemos expresar es algo que merece cuando tienes la suerte de sentir ese minuto de gloria ese instante que es tuyo que no es de nadie tú te sientes muy chiquitito la gente pensará que cuando ganas uno algo te sientes no no nos sentimos minúsculos nos sentimos nada y cuando eso pasa por culpa tuya por culpa de tu trabajo de tu esfuerzo de tu de tu cabezonería de tu tesón pues ya te da todo igual los deportistas olímpicos y paralímpicos y de alto rendimiento somos como soldados nosotros tenemos claro nuestro objetivo y nuestra pasión que es lo que nos da la vida porque es una forma de vida es una forma de ir por la vida como cuando tú hablas de valores la escuela en valores la escuela en valores la da el mismo deporte el mismo deporte que te enseña el respeto al contrario respeto a los mayores respeto a todos a la obediencia a saber o decir a tu maestro a tu entrenador a tu técnico esa disciplina es una forma de ir por la vida que te prepara absolutamente para el futuro pues cuando tú has vivido toda esa serie de situaciones siempre en precario siempre sin recursos como tú dices te estaba escuchando y me estaba emocionando y digo joder es que yo le pido hasta al papa que hace falta para conseguir y sigo y a pesar de que ahora me dedico a otra cosa pero también sigo haciendo lo mismo decía de hecho no hay quien me lo quite de la sangre entonces es como un veneno el caso es que cuando pasa esa vida deportiva tan complicada pues en el deporte paralímpico en el deporte adaptado da igual las medallas que ganemos nunca van a ser suficientes da igual las medallas los títulos que tengamos las olimpiadas que vayamos da lo mismo nosotros parece que somos invisibles nuestras medallas ni cuentas ni somos un colectivo un ente virtual que no tenemos ni nombre ni apellido ni somos esas cosas ahora se han permitido el lujo de bajar 60% del presupuesto del comité paralímpico español mire que detalle pero realmente eso la gente lo está ahora hablando mucho en las redes y todo eso como algo nuevo pero eso es lo que ha sucedido siempre en los juegos paralímpicos el año anterior se aumenta el presupuesto llegas de los juegos te das la palma a ti que bien eres la marca España eres el mejor nos hacen las fotos contigo y hasta mañana hasta luego Lucas y los cuatro años siguientes te buscan la vida entonces que pasa que yo puedo defenderme yo tengo voz puedo hablar pero tengo compañeros como tú que son mis compañeros también del equipo que no pueden defenderse como yo que no pueden hablar que necesitan recursos entonces yo tengo la obligación de defender a mi gente que no tiene voz que no se puede defender y que son deportistas tan importantes es que me emociono más que me emociono porque ellos son yo y no hay ninguna diferencia entre él y yo porque es que es muy difícil para mí expresar esto yo durante muchos años cuando dejé la competición me dediqué a la gestión deportiva y estuve dirigiendo el programa paralímpico andaluz ese fue un proyecto que bueno pues también empecé de la nada me querían pagar nada por cuatro duros bueno y al final pues monté pues toda una una movida muy gorda una movida muy gorda que pues con ayuda de muchísima gente de pegar muchas puertas y de hacer muchísimos kilómetros pues conseguimos crear un sistema de becas y de reconocimiento del deporte paralímpico al final ya cuando casi me retiré de la fundación conseguimos la igualdad entre los deportistas olímpicos y paralímpicos en cuanto al criterio eso me costó sudor y lágrimas ¿por qué? porque no nos quieren porque nosotros no somos nuestras medallas no valen como las de los demás nosotros ganamos una medalla de oro o cinco medallas de oro y como mucho se nos paga una cuarta parte al que se le paga a mí nunca me pagaron ninguna pero es que ahora se han dado 30 hemos pedido 30 años de avance en deporte en Andalucía sobre todo en deporte olímpico y paralímpico y se han se han bloqueado todas las ayudas no hay nada los deportistas están tirados entonces yo a qué me he dedicado durante todos estos años pues a mi pasión ¿cuál es mi pasión? ayudar a otros compañeros a que vivan los sueños que yo he tenido la oportunidad de vivir ¿y cómo? pues orientándoles diciéndoles mira por aquí por allí no te preocupes mira tienes estas posibilidades qué discapacidad tienes puedes elegir este abanico esto te viene mejor lo otro te viene peor es decir hemos intentado crear un espacio en el que el deportista se sienta un poco en casa no se sienta abandonado y nos daba igual la discapacidad nos daba igual es decir hemos estado siempre ahí intentando pues apoyar poner nuestro granito de arena y sobre todo poner muchísima ilusión y muchas ganas y echarle mucha imaginación ahora la vida ha cambiado ha dado muchas vueltas y ahora pues estoy de aconsejarla vos sabes el destino de accesibilidad también pues como estoy coja ¿para qué me van a poner el deporte? y eso ya sería pedir demasiado ¿por dónde me van a poner? pues los cojo y yo encantada de la vida porque tengo la oportunidad de servir y de servir intentar servir lo mejor que pueda ¿qué sucede? pues que sigo vinculada al deporte adaptado aunque no me dan medios aunque no tengo recursos pero evidentemente a mí eso no hay quien me lo pueda quitar de mi corazón ni de mi alma ni de mi higiene es decir yo soy deportista por encima de todo ¿y qué sucede? bueno pues que lo que sí intento es que dentro de mis posibilidades como aquí estamos para hablar de medios de comunicación y no de mi vida ni de mi rollo pero necesitaba transmitir esto que os estoy diciendo yo lo que sí intento es que esta parte que estoy viviendo en mi vida de servicio público estoy intentando devolver a la sociedad mucho de lo que me ha dado porque a pesar de que no ha sido fácil el camino de que nadie me lo ha puesto sencillo sí es cierto que yo he tenido muchas satisfacciones gracias a mis deportistas a mis paralímpicos a mis compañeros a mi gente porque ellos me han dado muchísimo y yo tengo que devolver a la sociedad toda parte de lo que yo he recibido entonces esta etapa la estoy viviendo pues con esa vocación de servicio que sobre todo estoy intentando que este tiempo que es un lapso es como un paréntesis en mi vida pues no se convierta en lo único ni en el final ni me quiero quedar aquí a sobrevivir como no yo tengo vida y tengo quiero seguir haciendo cosas por los demás en mi ámbito que es el deporte y desde luego si me preocupa mucho mantener mi marca personal y las redes sociales como bien habéis dicho todos para nosotros han marcado un antes y un después igual que los Juegos Paralímpicos de Barcelona marcaron un antes y un después la historia del olimpismo y del paralimpismo en este país pues las redes sociales a los deportistas con discapacidad nos ha abierto un mundo de posibilidades ¿por qué? porque ya no dependemos de salir en marca en el AS o en el sur o en donde sea ya salimos nosotros mismos ya la gente nos empieza a identificar identificamos a Marcelo Rosado como campeón del equipo de once de fútbol identificamos a David Jiménez como presidente de Andes y paralímpico de fútbol identificamos a Teresa Perales identificamos tenemos ya nombres tenemos nuestros propios héroes tenemos nuestros paralímpicos que se están haciendo trailers y están dando charlas de motivación y convirtiéndose en entrenadores de vida ¿por qué? porque nuestra vida no es fácil es un modelo es un ejemplo y también pues es una forma también de que ellos puedan sobrevivir y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien para nosotros la vida se define en un tuit no tenemos tiempo para perderlo y todos los tuits los aprovechamos y cada vez que abro el Facebook hay un montón de paralímpicos contando su verdad porque eso no lo cuenta un periodista que se lo ha inventado que lo ha interpretado lo cuenta el paralímpico con sus faltas de ortografía con su tono y a su manera y esa es la libertad que a nosotros nos dan las redes sociales nos dan la libertad de existir de mostrar nuestra realidad y de mostrar nuestra verdad y os dejo ya que ya están y ahora parte de la historia no se que me ha hecho yo oye nada pues bueno yo darle lo primero las gracias a Laura y a Marta por darme la oportunidad de estar aquí porque no solo para venir a echaros mi rollo sino porque yo creo que oír a las personas que forman parte de esta vez y la anterior pues para mí es muy enriquecedor y creo que esta tarde estoy aprendiendo mucho y sabiendo que a que organizéis más como esta porque la verdad que son muy interesantes y bueno como ya os ha dicho Laura yo llevo la comunicación del Real Club Mediterráneo el Real Club Mediterráneo para lo que conozcas es el club náutico más antiguo de España cumple este año 144 años que es tela desde finales del siglo XIX y bueno fundamentalmente lo que el objetivo del Club Mediterráneo es hacer que los malagueños hagan deporte y unos deportes muy concretos que son sobre todo los relacionados con los deportes náuticos en otro caso es el remo que es el deporte fundacional del club que no sé si veis de ver cuando paseáis por la malagueta y veis unos barquitos de gente por ahí rebando como locos pues esos son nuestros equipos de competición que los tenemos en el caso del remo desde los 12 años hasta veterano-veterano hasta no hay edad luego el segundo deporte náutico por edad no lo digo por importancia que justo el más laureado es la vela que también veréis barquitos por ahí siempre en la bahía de Málaga son nuestros nuestro óptimi que están los niños nuestros desde los 5 años desde los 7 más bien hasta también sin límite sin límite de edad en vela pues todos supo conoceréis a Feli Cancedo que fue regatista olímpico nuestro campeón del mundo cuatro veces a Teresa Zabel que ganó dos medallas olímpicas también navegando con el club mediterráneo otro deporte que practicamos es relacionado con el agua aunque no es deporte náutico la natación ahí la punta de ganza siempre ha sido María perdón María Pelae que yo creo que la nadadora que es más la verdad no sé si es la deportista española que ha estado en más Juegos Olímpicos y luego bueno pues el deporte más reciente que practicamos es el triatlón y el atletismo que ya empezamos a cosechar éxito y que es un deporte muy de moda pero también sigue siendo un deporte minoritario y bueno Laura nos invitaba a contar un poco como truco truco de llegar a los medios yo creo que no hay truco yo creo que el tema es prestarle la debida atención a lo que es la comunicación o sea si es verdad que somos unos deportes que no podemos aspirar a hacer nada frente a otros deportes como el fútbol en segundo lugar el baloncesto luego las motos luego tal cuando llegan a nosotros pues ya no hay papel entonces el truco pues el truco es como decía el compañero de clínica Rincón hacer una buena comunicación los medios no tienen medios para mandarte gente ni una rueda de prensa ni en mi caso para una regata el fin de semana que viene tengo un campeonato de España una copa de España de una clase que se llama Sunite una clase de vela y además el 75 aniversario y una regata bueno pues con suerte a lo mejor viene uno, dos, tres medios pero si tú haces un buen trabajo o si tú incorporas a tu club aquí que estáis gente de club a un buen comunicador o una persona que sea un profesional de los medios os aseguro que a lo mejor no seréis nunca aportados o a lo mejor sí pero estaréis en los medios de una manera otra más grande más pequeño va a depender si juega el Málaga si no juega que será tu espada de la moquil continuamente pero si tú haces una buena comunicación tienes a un profesional ahí que te la lleva que está encima que no deja pasar una que comunica continuamente qué diario qué gota gota los medios te hacen caso y sobre todo lo que comentaban de hacerle el trabajo muy elaborado me han dado una nota bien redactada bien titulada con muchas fotos y no todos los clubes que a veces nos decimos no es que nuestro deporte es un minoritario y no salen no salen porque no comunicas o sea porque a mí me ha pasado muchas veces cuando tengo deportistas fuera compitiendo a lo mejor van a un campeonato y llegó el lunes y oye que han hecho oye pues me han quedado terceros han hecho podio tal me pongo a buscarme la web del club que organiza o de la federación que organiza o el facebook y ni encuentro fotos ni encuentro crónicas ni encuentro resultados y bueno al final acabo pues haciendo lo que puedo tiro de teléfono de 2-1 tiro todo me acaban mandando las fotos que se han hecho con el móvil que yo al principio decía no quiero fotos de móviles para enviar a los medios era como que lo tenía prohibido pero al final es que no me queda otra ¿quién tiene un iphone? efectivamente el del iphone que haga las fotos pero no queda otra entonces pero a pesar de así al final me he dado cuenta que hasta los que los proyectos te publican las fotos de los teléfonos incluso pues yo cuando trabajaba yo trabajo muchas veces en prensa escrita y había unos estándares de calidad altísimos que no había me había colocado una foto piselada vamos imposible pero bueno ahora es lo que toca la verdad que los móviles han evolucionado mucho y que no hace o sea que no hace falta tampoco y ahora yo hace muchos años recuerdo cuando estaba en el periódico nos dijeron una vez oye pues tenéis que hacer yo era de prensa escrita y yo solo escribía o sea me hacía fotos pues yo iba a algún sitio el fotógrafo iba hacía su foto que era algo que se sigue haciendo así pero eso tenemos que ir olvidándonos yo iba me tomaba notas me iba a la redacción me escribía mi crónica el fotógrafo tal y si había una época que teníamos televisión en el medio donde yo estaba iba por otro lado el cámara y tal y llega un momento que nos dijeron hoy hoy estoy hablando hace 15 años tendréis que ser algún día periodistas multimedia y todos estábamos como súper indignados periodistas multimedia pero eso que es pero si es que a mí no era tiempo de escribir y tal y ahora te das cuenta o sea yo cuando tengo una regata voy con una cámara aquí con otra cámara aquí con un blog de notas con el iphone en una mano de un día me voy a caer al agua con todo el equipo pero es así o sea voy tuiteando voy subiendo la facebook voy haciendo fotos voy haciendo vídeos voy tomando nota mentalmente de lo que luego tengo que escribir la nota de prensa y al final me he convertido en la mujer orquesta pero es hacia donde vamos ¿no? el periodista que es capaz de hacer todo eso y que no solo se queda se queda en lo suyo aunque todavía hay mucho del periodista antiguo dice no yo escribo que otro haga la foto que otro haga no sé qué y yo con las redes sociales no me la veo otro tema que se ha hablado mucho es el de las redes sociales hace hasta hace unos años todos dependíamos de que el medio nos publicara ¿no? entonces si no hemos salido en Zoom no existimos o no ha pasado pero ahora la suerte que tenemos es que nosotros tenemos nuestros propios canales de difusión donde tenemos a nuestros seguidores que son los primeros que queremos que se enteren de lo que estamos haciendo entonces es que es fundamental si tenéis un equipo o si sois de un club o los que tengáis vuestro canal de YouTube que tengáis y además que los niños que vienen detrás te das cuenta que es que funcionan con YouTube que funcionan de otra manera que funciona con el Snapchat que el Instagram yo cuando quiero que alguien se entere los menores de 15 años es Instagram es que nunca van a linkar a la web ni van a ver nada yo es que le pongo la crónica entera en Instagram y luego ya que lo lean o no lo lean pero que hay que eso hacer uso de las redes sociales porque se han convertido como nuestro altavoz y ya que los medios a veces no nos hacen tanto caso porque bueno porque tienen sus limitaciones pues si nosotros tenemos nuestros propios canales de difusión pues hasta cierto punto podemos prescindir de no prescindir pero ojalá tuviéramos tanta potencia como ellos pero bueno nos la podemos apañar bastante bien a través de las redes sociales tenéis que saber que cada red social también tiene un público determinado no todas valen para todos hay gente que tiene yo te decía uno que tenía 10 cuentas en Twitter bueno o sea si será profesionalmente para lo que lo usa pero hay que saber por qué estás en Twitter por qué estás en o para quién estás en Facebook o para quién estás en Instagram o para quién estás en YouTube también hay que tener un poquito de conocimiento básico de lo que son esas redes sociales y qué tipo de mensaje quieres lanzar a cada una porque sabes que estás manejando distinto tipo de público y distinto tipo de información bueno intento condensar mucho pero bueno más o menos es lo que quería contaros sin soltaros demasiado rollos pues retando al fútbol porque ya vimos en la Champions si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes de esta mesa yo solo quería hacer una reflexión porque claro después de escuchar a los ponentes de esta reunión uno se pregunta muchas cosas o mejor dicho no entiende muchas cosas yo también soy incapacitado desde hace poco tiempo pero hasta cuando yo tuve un accidente de moto y mi vida era un giro de 330 grados fue una cosa bestial y yo antes y mucho deporte entre ellos era un buen andarismo hacía acenderismo hacía y todo eso sale un poco un poco no un todo abajo y soy muy tuitero bastante porque al no tener algún trabajo evidentemente me dio un incapacitado y y hablando de de volviendo otra vez a la mesa uno se pregunta cómo es posible que tengan aquí estas personas con lo que han hecho ellos yo a veces me pregunto cómo es posible que no haya ayuda tratada que no haya ayuda es decir este es un tema que personalmente lo que diga pero no somos reivindicativos tenemos que ser más reivindicativos es decir los malagueños y habla de Málaga no somos reivindicativos como Málaga somos reivindicativos de boquillas y cuando hay personas que tratan esto o tratan como lo hacen con el esfuerzo que supone eso si nadie está velando por eso es que no hay verdad porque son personas que vienen desde cero con unos problemas tremendos yo solo tengo la pierna pero cuántas personas hay que tienen discapacidad de un 70 80% grande grande invalidez gran invalidez cuántos hay entonces sigo pensando que esto es un problema por decirlo fuera de los países nórdicos y fuera de escandinavos y fuera de Noruega y fuera de Dinamarca y fuera de Sueño seguro seguro bueno estaríamos aquí viviendo ya de a un lado más claro seguro todo todo puesto en vuestro sitio lo que os corresponde claro ya viviríamos por tradición el deporte por historia por respeto por cultura porque el deporte es cultura no lo olvidemos otra cosa que se olvida aquí el deporte es cultura y se olvida el deporte es cultura perdón lo he dicho antes Paqui ella como deportista tendría que estar en el área de deporte pero vamos totalmente una muchacha que no es por menospreciar a a Elisa que es joven y ella tiene una carrera una trayectoria de más de 20 años como deportista ¿por qué no está él en un área de deporte? porque él no es institucionalmente porque él sufre muy grande porque no hay ministro de deporte porque hay cosas que se estiró yo creo que eso se me escapa creo que entra en esa en teoría además nombrar a personas que no tienen la culpa de que está realmente lo hacen magníficamente pues me parece usted que está en su sitio permítale que se lo diga esta tarde porque es una persona que no debe de estar ahí y estar la febrada eso dígalo a ustedes los medios por eso le digo que hay muchos medios que cierran la boca hay muchos medios que cierran la boca y perdonadme que lo diga en tono general pero hay muchos medios que están casados con el poder de amor yo lo digo claramente cada uno se aguante su verdad yo tengo que romper una lanza a favor de la prensa cuando a mí me plantean ir en una lista en una campaña yo jamás me lo habría planteado la verdad fue algo un poco imprevisto sorpresivo y tal pues toda la prensa deportiva estalló todo el mundo pensaba que lo lógico era de cajón pero bueno yo creo que tampoco esto es una oportunidad de servicio da igual donde estés en realidad al final yo hago más esgrima donde estoy ahora que he hecho en mi vida por no decir mi puta vida porque como bien has dicho delante de mi mesa se sientan muchas personas totalmente desesperadas cada día sin tener ninguna vamos que no sabemos qué van a hacer con sus vidas con grandes discapacidades y para mí eso es un reto y para mí eso es eso son pues situaciones que tengo que afrontar con la misma valentía con la que cojo una espada un floreto y te pegas una paliza entonces pues ahora me toca hacer esgrima con la vida y de verdad que os prometo que jamás en mi vida he hecho tanta esgrima como estoy haciendo ahora en todos los sentidos entonces pues mira si el deporte me ha servido para eso y si puedo aportar todo lo que todo mi background todos mis valores mi forma de ser y de ir por la vida pues bienvenido sea porque me siento muy honrada de poder servir a las personas con discapacidad yo en la parte que está diciendo ella no quiero ser defensor de nadie ni mucho menos pero que lo que ha dicho ella tiene razón yo yo he intentado y he llamado muchas a las puertas del ayuntamiento puede ser un pesado de ser un coñazo de intentarlo yo voy a obviar nombres por educación y porque creo que tenemos un poquito más de clase pero hemos ido con presupuesto con televisiones con tal y me han hecho una respuesta que me entraron a decir ¿te pido unos cervezas en los torrenos por el tono que me estás hablando? ¿qué me estás diciendo tío? te estoy hablando que tienes aquí un campeón de Europa estoy viendo de tal no quiso pum dos meses después ese chico que fue campeón de Europa 80.000 personas en un Piper View se regaló Perrijonte que pagó y ese chico que por cierto de los pocos que me hizo caso fue Canal Sur y me me permitió llevarlo a Málaga y hacer un monográfico con él como muchos otros pero había habido alguien de dos maneras deportivas que no sí no y en cambio el otro día lo digo porque no se trata de defender a nadie pero realmente era dicho hablando de la cortejada de porte a que leche viene descolgada el teléfono para una velada con perdón normalita oye pues lo descolgó y dijo quiero esto pero me cogió y cogió el toro con los cuernos y dice pero esto 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 quiero las cosas bien hechas y después de tres entrevistas el ayuntamiento ha empezado a apoyarnos pero yo lo entiendo porque hay mucho miedo mucho respeto hay mucho desconocimiento hay desconocimiento que están estigmatizados igual que el deporte de Estado igual el boxeo tiene la etiqueta del Rocky de la película entonces a mí yo te digo la verdad cuando estaba en la fundación olímpica la primera vez que me vino un padre con el chico boceador pues yo me acojoné cuando me invitaron a la primera velada de boxeo allí en el Alay yo iba a acojonar porque yo digo Dios mío mi vida veremos a ver y yo disfruté como una mona porque es como la esgrima pero sin alma y no y otro día me vieron del ayuntamiento de eso y me quedé pero es que hay que desestigmatizar eso hay que informar bien a la gente y hay que transmitir bien las cosas que hacemos que en el boxeo la gente no es una salvaje no es una maleducación y la gente no va a matarse que hay unas reglas que hay unas normas que hay muchos tópicos y a mí me sabe sinceramente me sabe mal ponerme a la altura de los problemas que tienen ellos ¿sabes? me resulta así me da hasta vergüenza realmente nosotros gracias a la tele y a la teleespectáculo hemos avanzado es decir las ganas y el interés de la gente ha superado los complejos de generación antigua el problema es que a ellos todavía le quedan muchas y sus problemas son mucho mayores si yo me comparo porque vamos partiendo de que son historias personales y que es que solo los que ganan medallas a partir de ahí pueden conseguir una subvención antes no no, una subvención pero una subvención no una limonilla una limonilla que te da para bueno no sé para qué porque a veces hay padres que me dicen mira mejor que no cobre la beca porque es que encima si el niño cobra la beca tengo que pagar la hacienda encima dice no, voy a dejarlo que lo cobre para que el chaval se sienta bien yo he vivido esas situaciones y la verdad es que a los deportistas al final a los paralímpicos los que le hemos tenido que orientar en mi caso ha sido decir oye mira mi caso personal ha sido echarle morro a la vida es decir no rendirme que una puerta se cierra pues pego en otra que no pego en una ventana que no pues habrá una rendija que no pero yo nunca admito un no por respuesta yo siempre lo intento y rendirme nunca ha estado en mi vocabulario ni en mi forma ni en mi pensamiento y creo que en ninguno de mis compañeros nosotros estamos acostumbrados a pelear simplemente por el hecho de sobrevivir hay muchos que tienen dificultad para hablar para comunicarse para comprender para ver para caminar pero estamos acostumbrados porque no nos quedan más narices porque estamos vivos porque tenemos derecho a estar aquí porque tenemos derecho a hacer actividad física deporte o lo que nos dé la gana somos personas con derecho a la vida y yo creo que eso es lo más importante yo vivo en el alma de policía y yo creo que no es justo enfrente es polideportivo allí afortunadamente la ONCE ha hecho ahora un campo de para ellos habitado para la ONCE que por ejemplo la ONCE es un tema deportivo en España si no fuera con la ONCE a nivel privado porque es un tema privado no es un tema que sea público ellos sepan la ONCE es privado ellos sepan ¿está bien? pues lo que está allí hecho y digo bueno vamos a ver el campo tampoco tiene nada con todo mi respeto me puede Marcelo me puede decir si yo estoy equivocado no lo he visto todavía porque yo sé que muchas veces entrenáis y entrenáis o no sé si las puertas cerradas o algunas veces he visto que hay como cerradas no sé si puede entrar allí todavía porque no he entrado a ver pero voy a entrar a ver en un partido entraré a ver pero volviendo a lo mismo yo lo he visto desde por fuera y lo he visto porque hay un fruto enfrente que puede valer ese campo me refiero tanto cuesta haberse salido antes no te puede imaginar lo que costó Marcelo bueno no es un campo no es un campo que haya hecho la ONCE lo ha hecho el área de deporte y TAM ¿qué? pero no era el trabajadito que ha costado lo que ha hecho que ha sido del área de deporte en ese aspecto pues la verdad que bueno nos ha costado trabajo pero al final lo han hecho también decir que no es un campo es un campo al final público es un campo que lo puede utilizar cualquiera y que va por alquiler y nosotros pagamos el alquiler como cualquier persona que quiera alquilar el campo es un campo como cualquiera de los que hay en Ciudad Jardín y lo único que sí que lo han hecho con las características que requiere nuestro juego después todo lo demás igual pagamos el alquiler estamos sujetos a las horas que pueda haber libre del campo y demás pero sí que es verdad que el área de deporte pues bueno a la hora de hacer ese campo se lo han hecho con las características que requieren nuestro fútbol y conjuntamente sí hemos hecho algunas cosas el tema de las vallas que hay que poner lateral que eso en nuestro deporte pues tienen que ir las vallas y eso se las hemos puesto la once y demás y que hemos hecho un trabajo un poco conflicto la verdad es que es bonito el campo es bonito el verde que tiene se ha hecho bien pero se puede y se puede y se puede hacer eso muchísimo más claro antes estaba en la universidad antes estaba en la universidad en la universidad en las pistas exteriores que había de ese evento pero la verdad es que hemos tenido un equipo campeón olímpico en cuántas olimpiadas Martelo pues el fútbol desde el 2004 llega siendo olímpico desde Atenas viene siendo olímpico y cuánto tiempo lleva el campo pues dos años o dos años pues ya no hay más personas es que todo o sea es que todo nos cuesta todo nos cuesta muchísimo cuesta bueno el fútbol femenino cuando hace 25 años el fútbol femenino que lo tiene no no y además es lo que dice Marcelo es una pista pública que hay que pagarla que hay que que hay que pagarla